¿Qué es la estrategia de la empresa? Al contrario, fue al revés. Crecimos muchísimo en la época del 2002, cuando toda la industria del país se caía, porque teníamos muchos contratos de exportación, los cuales para nosotros nos hizo vivir una época de oro dentro del país. Nuestra capacidad de predicción siempre fue escasa o nula. Es decir, que cuando tomamos conciencia de la crisis, ya la crisis existía y debimos afrontarla. Y una de las actitudes fue la diversificación. Una de las premisas de la economía mundial es hacer foco en algún tema. Nosotros elegimos cubrir tantas áreas como sea posible con la finalidad de que alguna de ellas estabilizara el funcionamiento de la empresa. Y así fue. Pensamos que en una época de crisis, lo último que tiende a detenerse es lo relacionado con la alimentación. Y por eso migramos del sector industrial al sector gastronómico. Y con la electrónica de control que teníamos desarrollado para equipos de dosificación por peso, para máquinas empaquetadoras, desarrollamos la primera balanza comercial. En el segundo caso, puedo decir que con el ingreso de productos de oriente, que se convirtieron las balanzas en un commodity, lo que hicimos fue, por un lado, desarrollar productos de mayor valor agregado, soluciones interconectadas, equipos con impresores para etiquetas de código de barra, software de gestión. También invertimos en lo que es servicio de pre y post venta. Y también procuramos empezar a establecer más vínculos con la comunidad y los mercados con los que operamos. Nosotros fuimos creativos en ese aspecto. Nunca redujimos personal en las crisis. Y nunca lo hicimos justificándonos en la crisis. Nuestra actitud siempre fue movilizar al espíritu de la gente con la crisis para producir más, producir mejor y tratar de compensar la merma de la economía. Bueno, profundizar la competitividad, profundizar la competitividad, bajar costos donde sea posible, meter mano a los stocks, o sea, nuestro financiamiento está con los stocks, hablar con los proveedores para tratar de estirar un poco más los plazos. Para superar estos problemas, la estrategia es disminuir, achicar la empresa todo lo posible, como para tratar de tener el tiempo suficiente como para subsistir a la crisis. O sea, que al final de la crisis la empresa siga abierta. Y para eso lo que hay que preservar es la liquidez en la empresa. Si perdemos la liquidez, perdemos la empresa. Nosotros tenemos que hacer una política drástica de corte de gastos, pero muy, muy drástica, no pagar a nadie, y preservar el personal que es lo que más nos cuesta de recuperar. Como en un hogar, cuando se produce crisis o cuando el dinero no alcanza, hay que disminuir los gastos. Entonces es la única forma de subsistir, no hay alternativa, no hay forma. No fue endeudándonos como nosotros, que nosotros sabíamos que no iba a ser la forma por la cual nosotros íbamos a subsistir como empresa. Entonces, la ventaja de esto fue precisamente la subsistencia. La desventaja es que al no tener una cultura del endeudamiento y del financiamiento, no podemos aprovechar oportunidades de crecimiento, porque no estamos dispuestos a tomar ese riesgo, que a muchas empresas les significó dejar de estar en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!